Y ahora sí, lo hicimos una vez, digan lo que digan, desde la mente mágica del esperancio, besito, besito, deseo. Siento que el amor que tengo por ti, hay poco a poco se está acabando, siento que el amor que tengo por ti, hay poco a poco se está acabando. Y todo el daño que tú me hiciste, hay poquito a poco va sanando. Si pensaste en rechazarme debiste pintarlo muy bien, ahora que ya tienes otra dices que ella sos tu mujer. Si pensaste en rechazarme debiste pintarlo muy bien, ahora que ya tienes otra dices que ella sos tu mujer. Queriendo lo mejor te fuiste, te vas a lo peor, vivirás engañado por tu maldita decisión. Queriendo lo mejor te fuiste, te vas a lo peor, vivirás engañado por tu maldita decisión. Ay, ay, ay cholito, te fuiste de más a peor, ahora sufre por tu maldita decisión. Y gózalo, gózalo, Amaro Velasco, el ñañito de la inspiración Siento que el amor que tengo por ti, de poco a poco se está acabando Siento que el amor que tengo por ti, de poco a poco se está acabando Y todo el daño que tú me hiciste, de poquito a poco va sanando Y todo el daño que tú me hiciste, de poquito a poco va sanando Y los mel producciones, la marca del éxito Si pensaste en rechazarme debiste pintarlo muy bien Ahora que ya tienes otra dices que ella es tu mujer Si pensaste en rechazarme debiste pintarlo muy bien Ahora que ya tienes otra dices que ella es tu mujer Queriendo lo mejor te fuiste de más a lo peor Vivirás engañado por tu maldita decisión Queriendo lo mejor te fuiste de más a lo peor Vivirás engañado por tu maldita decisión Ahora yo estoy solterita, mirando como te adorman Y cada vez que cruzar, ella con otro está Ahora yo estoy solterita, mirando como te adorman Ahora yo estoy solterita, mirando como te adorman Y cada vez que cruzar, ella con otro está Ahora yo estoy solterita, mirando como te adorman Y cada vez que cruzar, ella con otro está Ahora yo estoy solterita, mirando como te adorman Y cada vez que cruzar, ella con otro está Stream Master, Ever López, en todo el Perú Estudio, Davis Music, Piora Música 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 Música